Ya sé cómo engañar a esta ciudad, lo haré hasta que el sol no brille más, no dormiré jamás Oh yeah, te diré lo que tú quieras oír, esconder mi dolor al llorar sin fin El tiempo se acaba En mi armadura estoy, mi fuerza mostraré, en mi armadura estoy, sé quién puedo ser Imparable soy, ni frenar yo no podré, invencible soy, todo juego ganaré Poderosa soy, ni baterías no querré, tan confiado estoy Imparable soy, lo ves No puedes llorar, solo podré en soledad, lo que ocultamos no verás, no entenderás ya Oh yeah, lo sé, para que crezca la amistad, lo que estás sintiendo debes mostrar, me siento aterrada En mi armadura estoy, mi fuerza mostraré, en mi armadura estoy, sé quién puedo ser Imparable soy, imparable soy, y frenar yo no podré, invencible soy, todo juego ganaré Poderosa soy, poderosa soy, y baterías no querré, tan confiado estoy Imparable soy, imparable soy, imparable soy, imparable soy, lo ves Imparable soy, lo ves En mi armadura estoy, mi fuerza mostraré, en mi armadura estoy, sé quién puedo ser Imparable soy, imparable soy, imparable soy, y frenar yo no podré, invencible soy, todo juego ganaré Poderosa soy, y baterías no querré, tan confiado estoy Imparable soy, lo ves 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 Imparable soy, lo ves